El pasado concierto de la academia dio mucho de qué hablar, no sólo por la repentina eliminación de Fernanda, sino por el bajo rendimiento que demostraron los alumnos sobre el escenario, además de que Santiago estuvo a punto de desmayarse. Tras lo ocurrido, Alexander Hacha, director de la décimo tercera generación, corrió a la nutrióloga que recién había comenzado a trabajar con los participantes, pues consideró que era responsable. La situación empeoró horas más tarde cuando Monserrat Barojas arremetió contra la producción por supuesta falta de recursos y se deslindó de cualquier responsabilidad sobre el estado de salud de los académicos. Todo se descontraló cuando se hospitalizó a Cesia, Rubí, Mar, Eduardo, Santiago, Andrés y Nelson porque presentaron fuertes síntomas que después fueron diagnosticados como consecuencia de una deshidratación, excepto la quinceañera más famosa de México, quien dio positivo a COVID-19. Después de horas en observación, los jóvenes cantantes fueron dados de alta y regresaron a la casa donde continuarán con su preparación para los conciertos que ofrecerán el próximo fin de semana. No obstante, la situación desató críticas en contra de Monserrat Barojas y usuarios de redes sociales comenzaron a especular sobre su verdadera profesión. ¿Quién es Monserrat Barojas? La polémica nutrióloga nació en Monterrey, Nuevo León, pero de acuerdo con la información que compartió en su presentación en Enamorándonos, lleva muchos años viviendo en la Ciudad de México. Y es que dos años antes de integrarse al equipo de la Atademia incursionó en la televisión como parte del extinto reality de TV Azteca, donde buscó el amor junto a José Carlos. Tengo 30 años, soy licenciada en nutrición y tengo un spa. Gracias a ello se sabe que cuenta con estudios en nutrición echando para atrás los rumores sobre que en realidad es mercadóloga. Y es que usuarios de redes sociales encontraron su supuesta cédula profesional donde, según comentaron, quedaría expuesta a su verdadera profesión. Pero dicha información aparentemente no es fidedigna, ella misma declaró que en nutrióloga. Lo que pasa es que yo trabajo mucho y acá el señor es medio desesperado, entonces me dijo, eh si no sales ahorita conmigo, pues no. Nos acabamos de ver hace unos 15 días más o menos y me dijo que si quería volver a salir con el que yo le gustaba, que la prueba de amor casi casi era que viniera por el, dijo Monserrat en Enamorándonos. Enamorándonos. Terminó en 2021, por lo que se dejó de tener información sobre los ex-participantes, excepto de Daniela Alexis, la bebesita quien incursionó como conductora de Venga a la Alegría fin de semana. Sin embargo, la aparición en la pantalla chica de Monserrat y su historia de amor con José Carlos bastó para que su popularidad creciera en redes sociales, donde también es conocida como la comadre. ¿Qué dijo Monserrat Baroja sobre los señalamientos en su contra? Después de que Alexander Hacha arremetió públicamente en su contra, la influencer recurrió a su cuenta de Instagram donde realizó un live para defenderse. No tenían dinero para comprarles más comida. Escuché todo lo que dijeron de mí y obviamente no pienso volver a ir. Están diciendo pura estupidez que por mí esta semana, por Dios, no alcanzó ni para la proteína pa' que compren, dijo. Fue la mejor semana que comieron bien, porque les pedía más leche de almendra, crema de cacahuate, tengo muchísimas pruebas de que no, nada que ver. Yo cuando entré, se llama empatía, tienes que tener empatía con los alumnos. No vengo a dar clases de nutrición, yo les explicaba pero jamás les quité alimentos, están mal del cerebro, agregó. No vengo a dar clases de nutrición.